Ay, un restaurante incendiado, el Nahuel y sus Nahueladas, el Guiñacto Donnie, pero más todavía, el Regio Cabe Entomeados, en fin, la definición de un clásico Regio. Ah, chingo, ¿y ahora por qué la hueva? No le da fuerzas a hacer video, pinche, come cuando hay. Ah, chamo, lo que pasa es que estoy depre. Ah, chingo, ¿tienes 15 o qué pedo? Güey, es que ganó a Turcuino Carnoso. Ah, no, ma, ¿en serio? Sí, Vicente del Postre nos cagó el chiste. Ya funcionó su... Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más. Estás trabajando, seguiremos trabajando. Pues seguiremos trabajando, ¿no? ¿Y a trabajar? Trabajando, la verdad es que yo no conozco otra forma que no sea trabajar. Bueno, pues hay que trabajar. Al menos el lado bueno de que ganara Xolos es que completó el círculo perfecto de la Liga MX. Esto es, la cruda de Estrias Almeida, así que tortas, pambazos, que comience el salseo. Pues dice que toda la ropa la aprieta, yo le digo que compre una talla más. Y otra gato con Yadio, el gallo. ¿Sabías que si te suscribes al canal, puedes evitar la tercera guerra mundial? Además, verla hermosa, linda y bien hecha cruda y no estar suscritos es de putos. Hasta que la sensatez se apoderó de los vocer guapos. Votación casi unánime del... Se celebra. Digo, López acompañando... A huevo, ahorita salgo y agarro el balón y me convierto en el héroe. Háganme un corrido, culeros. La jugada viene estresa. Revisio, problemas para la defensa. Gol increíble. En el gol también, ya que prefiero que han enviado Tumeco a los talados del Flan Luis. Y yo lo que prefiero es a mi tío Balbolín, que me va a sacar de esta pobreza llamada compartir mi maruchan con el chemo. Este, en teoría esa maruchan era mía, colero. En Balbolín, ser original no se trata de lo que has hecho. Se trata de las cosas que haces. Las cosas que sigues haciendo. Porque un original no solo hace algo primero. Nunca se detiene. ¿Qué responsabilidad se cargaron en el lomo los mazatlecos y gallopanas para abrir la jornada? Y digamos que el humor involuntario ayudó a equilibrar la maldición de ser Viernes Mortanero. Uy, sí le gustó ganarse el Kalusha. De problema, se la regresaron y va a venir la pelota que saca... Y es que la salvación guajolotera del arquero mazatleco fue el sello de este partido. La comedia siguió con Luis Amarilla, que luego de abanicarla, la desperdició al tenerla solito frente a la portería. Un par de minutos después, Emanuel Goularte se fue expulsado por un patadón directo a la espinilla de Andrés Montaño. ¡Pinche equipo de rancho! ¡No me mayuguen a mi próximo refuerzo! ¡Colman! ¡Cándale, güey! ¡Ah! ¡Cuidado con esta, Goularte! ¡Cuidado con esta! Con la ventaja numérica, los cañoneros tomaron el mando. Y se fueron más agresivos que lo temo blanco con su ex-expusa. ¡La oportunidad! ¡Mira qué malo! ¡Para Montaño! ¡Desurra Montaño! ¡Bien! ¡Colman! ¡Montaño con el derechazo! Ya era inevitable, no quería meter nominación en este juego. Pero el Pablo Barrera se mamó con este taquito. ¡Ya estarás contento! Y luego la perdió. ¡Estoy a dieta, dieta! ¡Ay, aunque luego la regalaron! ¡Vamos a ver el zurdazo! ¡Gol! ¡Dieta, coste, a dieta, no ales! ¡Gol! ¡Gol! La descripción de este juego es precisamente esta jugada, que de un querétaro con unas ganas encabronadas de perder, que hasta regalaban pelotas. Pero el de enfrente es Mazatlán. ¡Del prete, del prete, del prete, del prete! ¡Aquí está! ¡Del prete! ¡Palo! ¡Por Pucco! Y finalmente el 2-0 inevitable cayó a los 73. Con el remate de Joaquín Esquivel, ya los gallopanas se los estaba chingando el Mazapán. ¡A ver aquí el servicio! ¡Gol! ¡Esquivel! Triunfo cañonero que los mantuvo con vida por un ratito, porque no dependían de ellos mismos, y con sus miserables 15 puntos, ni de pedo llegan a raspar la décima posición. Hoy en esta semana, la guillotina estuvo afilada, y los Salina Boys fueron los primeros que en este torneo... ¡Se murió! Nos ganaron, pero igual se fueron a la mierda, y no nomás del torneo, se celebra. ¡Arriba gallinero! Pues si te refieres a los rumores de venta, eso está en veremos, ya que en los últimos días salió el rumor de que la franquicia de Mazatlán sería vendida al ya no contar con los apoyos gubernamentales prometidos en el sexenio pasado, por lo cual, tanto Atlante como Veracruz están levantando la mano, que de entrada el tío Salinas ya negó el rumor, muy a su manera. Corre la versión y tómela con las reservas del caso que Mazatlán se convertiría en el Atlante y podría jugar en un remodelado estadio de Nesa. ¿Qué les parece que a los mazatlecos los quiere apretar el gobierno de ese estado y le quitarían los apoyos acordados de cuando se lo llevaron? ¿Y este mentiroso quién es o por qué difunde rumores falsos de mi Mazatlán? Aprovecho la nota falsa y les aviso que este 19 de abril voy a Mazatlán a ver jugar al Mazatlán contra Juárez. Perdido, mentira. La neta sí se ve que le están rondando sopilotes. ¿Qué desgracia es esta? No puedo creerlo. Pero remisa si trae dinero. Santos, más firme y recto que el corte de cabello de su entrenador, fue al Estadio Victoria en la búsqueda del repechaje, sabiendo que dependían de ellos mismos. Lástima que Necaxa ande irreconocible. Monreal, viene Monreal. Corona, la corona, la corona, la tiro. Cona. Ya tiro. Fue un encuentro cerrado, por no decir de huevita, y parecía que los verdaderos grandes necesitados eran los locales. Y al 39, un tremendo cagadón defensivo le dejó la pelota a Ricardo Monreal. Se escapó por banda derecha y frente a Cebedo, le esclavó el primero. El día de hoy, José Antón. Corona, la corona, la corona, la tiro. Cona. El primer tiempo se esfumó como si fuera Billy Álvarez, y no vimos nada rescatable, hasta que otro defensa, en lugar de despejarla, entregó. Y aunque de primera Cebedo hizo un atajadón, Brian Samudio no perdonó en el contrarremate, y terminó por empinear a los de Torreón. Viene el centro, la pelota, queda el remate. Todavía gol del Necaxa. La peor noche para Santos, sin duda. De no ser por el Memo Ochoa, con queratina, este pedo pudo haber terminado en goleada. El recorte de Monreal, el remate de Parabela, Parabela solo, Parabela, se abrió demasiado. No pasó nada más, y el árbitro pitó el final. Y Santos que se esforzó con la llegada de Ambriz, y la baja de Harold, porque pues... Aún con todo eso en contra, eran de los de abajo. El único que no dependía de nadie. Ganando continuaban con vida, sin importar los demás resultados. Pero se les fue, se les esfumó la posibilidad. Mientras los rayos están en zona de liguilla. Sorprendente que ni siquiera están en el play-in. Hoy, voltean a ver para abajo como plebeyos, a dos de los cuatro grandes. Por lo pronto Santos, se une al hexagonal de equipos de la Liga del Viernes Muertanero, que en este torneo... Lamentable arrancamos este partido con un desmadre. Se registró una bronca de uno de los accesos del estadio con forma de canasta de tacos. Todo porque se hizo una larga fila, y el partido ya había empezado. Ahora en las nuevas tierras de Nacho llegó la máquina para ultrajar al tieso a Inerte Pueblita. No me queda más que agradecer al Nachito, porque en cuanto piso esas tierras, ese equipo se fue más a la mierda que vistas de la Pipos League. No era ninguna sorpresa saber que Cruz Azul frente a Puebla estaría como Dani Alves, tocando el área chica sin preguntar. Y luego de algunas jugadas medio pedorras, al final de la primera mitad, llegó una de las más claras de parte de Rotondi, rematando de primera, pero la pelota pasó por un costado. La máquina no estaba aprovechando que enfrente tenía al peor equipo de la liga. Parecía entre escuadras, contra juveniles, donde los de primera no se querían ver tan ojetes. Pues qué quiere perro, somos un dios bondadoso. Pero de manera sorpresiva, los locales empezaron a embalentonarse, y al ver a la máquina que tenía una tremenda disfunción eréctil, se propusieron atacar. Eso de la disfunción, nomás fue una vez porque andaba pedo, no hagas chismes. Esto en un auténtico perrazo de lo de relleno, y que pintaba para el par de donas, justo a los 90 minutos, en un tiro de esquina. No, no mames, otra vez no. No, ustedes no, el pueblita. Ay, perdón la costumbre. Va con cuatro, Rotondi está en la media luna, va a llegar Sepúlveda, la recentra Vargas quería. Una mano clara de Gustavo Ferrareis, fue señalada por el VAR, y que tras su revisión, Katia Itzel, decretó el penal de último minuto. Uriel Antuna se encargó de cobrar, y terminó de hundir aún más profundo y feo, al Puebla, que su propio corte de cabello. Prácticamente Antuna se prepara, va contra la araña, ¡Antuna! ¡Gol! ¡Gol! El penal dejó en sí, a unos camoteros muy calientes, y con él, la polémica de cómo se le pusieron al pedo a Katia Itzel, quien con gran determinación, se soltó dando tarjetas. Se le pasó la mano a Navarro, digo que del otro lado también había una, a Olmedo también, dos amarillas. Tremendos machistas, miren nomás este empujón a mi Katia Bebé, por menos que eso me dejaron cindita tres juegos, y solo quiero decir una cosa, Instagram de la minita, lamentablemente la victoria azul se ve manchada por los chingazos del comienzo, y la actitud de los poblanos con la árbitro. Calla perra, no te salvas de que ponga mi poderoso canto de victoria, y te jodes. Arriba la máquina, perro. Con un estadio hidalgo a reventar por parte de los Chiva hermanos, porque ese estadio solo se llena así, entraron al terreno de juego los locales con guantes de portero, en homenaje al mítico calero. Ya con pronóstico reservado, porque de Chivas se puede desesperar cualquier cosa, comenzaron los tusos a incomodar con los ataques verticales, a los que los cuatro seguidores del Pastel Club estaban acostumbrados. Y hablando de costumbres por parte del rebaño, la piojo dependencia se hizo presente. Tengo que venir yo para que esta madre no acabe en estilo debate presidencial, justo cuando un narizón se fue en chinga, como si fuera un pedazo de pan, y terminó metiendo autogol. Aquí viene el oso. Estoy abierta, abierta. Centro peligroso, la defensa de la vía. Gol. Abierta, costumbre, abierta, no ales. A huevo, más chivapana que el bofo. Sí, ya tienen un gringo, un español, ya nomás les faltaba el argentino, ¿verdad? Al final lo único que podría acabar con Pachuca, era el mismo Pachuca. Nada lo para. Lo único tan duro para penetrarlo es... Es él. No. Niño. Quizás el cansancio de jugar dos torneos ya empezó a mermar a los tuzos, equipo que anda bien, pero definitivamente su peor enemigo es su poca banca. Desde ahí de osa, de osa el tiro desviado. Cuidado con el Pachuca, el disparo de zurda. El estrés por ir perdiendo de esa forma volvió loco a Almada y se ganó la expulsión. El dominio Tuzo continuó, pues la única de real peligro de Chivas vino del mismo Pachuca. Con la desventaja, la cosa siguió igual. El chiquito recorta, puede ser desde ahí de osa, de osa el arquero para gol. Couguel, que fue de lo más rescatable del rebaño, quien parece funcionar mejor como revulsivo, saben todos jugadas. Pachuca, ceja, el terreno... El disparo, el caguel, el caguel para gol. Chivas llega a 25 puntos, pero aún así no sale de la zona del play-in. Como siempre, buscando el Quiñones en el arroz, mejor hablen de mi Chucky, mi próximo refuerzo, perro. En los últimos días, se ha viralizado que Chucky interesa a las chivas. Según información, Amaury ya está en contacto con el atacante surgido de Pachuca. Chucky Lozano, próximo jugador de las chivas regalos del Guadalajara. No hay rumor, no es humo, tenemos fuentes cercanas al Chucky Lozano y está en pláticas con Amaury. ¿Qué opinas de irte a jugar al Guadalajara? Yo no cierro ninguna puerta. Si en un futuro se puede, adelante. Vamos a decirle a Amaury que le echen las pilas. A huevo, papá hierro lo hará de nuevo. Escúchale a mi rolita, que estoy bien durísimo. ¡Ariba a los chivos, chivos de perra! El partido se calentó porque Toluca publicó una imagen haciendo alusión a la paternidad choricera con el lema Somos tu peor pesadilla. ¡Paternidad! Si la final que nos topamos les metimos el chorizo y hoy no fue la excepción, viven del golpe dorro del cardoso y de esos ya llevamos como 10. Y tragazo con Yadio el gallo. Aunque lo niegue el huilo, los chorizo power si los tienen de sus pendejos. De 71 juegos han ganado 28 por 23 de los viene, viene. Ahora culero, ¿de qué lado estás? Y tragazo con Yadio el gallo. Del lado de la verdad. Sí, bueno, como sea, tremenda mufa se atascaron los martinolis porque les dejamos caer todo el poder azul crema. Izquierda, va a ser un tema. ¡Mira, Diego Valdés! ¡Te va a pegar Diego! Menos de 10 minutos duró el cero para los diablos. Henry se quitó la defensa para dejar completamente solo Diego Valdés, pero en menos de 5 minutos después del gol, Toluca respondió con el pase filtrado de Alexis Vega hacia Juanpi Domínguez, quien fácilmente definió ante Malagón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo a Alexis, Juanpi, mano a mano, Juanpi! ¡Y engancha! El empate no les duró nada, pues en la jugada inmediata al gol, la defensa del Toluca. Aplicó un tano y solo se quedaron viendo como Valdés le puso medio gol a Henry. Azurda, prefiere levantar, Diego de pecho, derecha, Henry! Tremendo partidazo que se estaba viviendo en el Estadio Azteca. Y es que en menos de 25 minutos llegó otro gol más, con un pase de Fidalgo a Valdés sacando a pasear al arquero choricero. A ese güey quítale los penales y es otro manos guangas cualquiera. La polémica más grande del juego llegó pasada la media hora cuando los escarlatas pedían penar en un centro de Jan Meneses que Edil Rossum desvió con la mano. Por supuesto que Aguilar y Escobedo no iba a marcarle ni madres. A mamarla, no la mano, la comisión y tu tío Gaso se enviaron en tu lloradero. El balón golpea directamente el brazo derecho de dicho defensor, el cual se encuentra cerca de su cuerpo sin ampliar el volumen de este y el jugador intenta recoger el brazo sin asumir un riesgo. Ahí, ahí, y dame el 360 porque está pegado ahí a su cuerpo. Acción de juego no sancionable con penal para Toluca. El jugador de la América trató de recoger el brazo derecho y además no lo utilizó para ampliar el volumen de su cuerpo, pues si el balón no hubiese pegado en dicho brazo habría impactado en otra parte de su cuerpo como el hombro o el pecho. Por consiguiente, se considera correcta la decisión de no marcar penal. Al final no fue penal y se genera esa duda de qué hubiera pasado si el marcador en ese momento se cambiaba 3 a 2 justo después de que Malagón con las uñas salvó el hipotético empate. Para el segundo tiempo el ave disipó ese hipotético marcador porque los locales se la dejaron ir con todo y bolas una y otra vez. La última reacción visitante antes de que le llegara la noche a los diablos resultó en una increíble atajada de Malagón. Al chile que bueno que el Volpi se meta al Calucha. Ese güey básicamente es un brasileño. Rizola por derecha tocando para Fidalgo Fidalgo y mano a mano estoy a dieta a dieta a dieta a dieta mal la defensa escarlata se entregó por completo y en un contragolpe a toda velocidad Brian Rodríguez se la sirvió a Quiñones para su doblete. La chinga ya estaba puesta y la mufa se consumó con el festejo de Malagón simulando la imagen de Toluca y cada vez más cerca de aquel mítico siete goles a dos del 2009. Lamentablemente para la causa azul crema el sexto gol no contó por la humillación cerró con una pelea entre choriceros que fue el mejor reflejo de la frustración de que les pasaran por encima según un tuit aseguran todo empezó porque Maxi le reclamó las fallas al arquero y este le restregó ser banca. Qué gozada y esa es la lección para los que siguen porque ese liderato ya no lo soltamos. ¿Me pasan la ensalada de huevo? ¡Naca, naca! ¡Qué alguien! ¡Me ayude! El bicamperato es inevitable y ponme la rola favorita de esta abuelita me pana toda tierna. así que así es ganó ¡Ganó papá! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ahora culero te brincaste al montaprimas Sí, chemo pero va al final porque tiene demasiado salseo No había visto un rugido de tripas más desesperado que llorinegros evitando que la gente vea el cogidón que les vamos a poner La Super Chivas se refiere a que la afición rojinegra lanzó una iniciativa para que su estadio fuera vetado por un juego con el grito prohibido con el miedo de que Chivas le retaque el estadio en la jornada 17 Lástima que fueron tan pocos que el grito no retumbó Y para aumentar el mal momento al minuto 6 los visitantes se pusieron en ventaja con el trayazo de Frank Bolli El gol tempranero no ayudó al partido y un madrazo fue lo más relevante en media hora Llegó prácticamente esta línea de fondo se exigió en ese sentido y acto seguido les hace el señal Bendito Dios vimos otra jugada de acción un par de minutos después cuando Carlos Robles dentro del área Potosina jaló el gatillo Centro, centro mudo, mudo, mudo que a seguir el Robles San Luis no se echó para atrás y con un remate de cabeza pusieron a chambear a Camilo Y ahora empiezas a ser superior por eso Chávez centro el remate Camilo Vargas Camilo Vargas De surde al hueso Reyes puso a temblar al arco Potosino reventando el travesaño En los primeros minutos de la segunda mitad Carlos Robles estuvo cerca del doblete con un testarazo que pasó a centímetros de la portería Minutos después Frank Bolli se ganó la roja condicionando hacia su equipo Con uno de más Atlas estaba listo para hacer la maldad Los rojinegros sin nada que perder pues ya están eliminados se fueron por el gol de la vuelta que llegó al 75 para así llevarse a San Luis con ellos y jalarlos a la ultratumba besito el remate va a llegar gol ¡Me murió! ¡Me murió! A los 11 minutos Pumas adelantó en el marcador con el remate del Toto Salvio pero fue anulado por una mano La visita estaba dando la sorpresa poniendo en aprietos a la saga Cota ya pide a Grito ser jubilado sus reflejos y decisiones ya no son los mismos que hace años La desesperación en el estadio se comenzó a reflejar con un abucheo para Toto Salvio que salió de cambio y en su saludo a la tribuna lo único que recibió fueron mentadas y pasando la hora de juego se le puso el partido cuesta arriba a la visita cuando Alan Medina se fue expulsado tras la revisión en el bar hasta en pendejadas y ocasiones de peligro estaban empatados sin duda minutos después Pumas concretó al tener uno de más Funes Mori filtró la pelota a Piero Quispe que con la diestra le pasó la pelota entre las piernas sacota exactamente a los 90 minutos Pumas estuvo por quedarse sin los 3 puntos pero el disparo visitante pegó en el poste 3 puntos de oro que mantienen con vida Pumas dentro de la zona de play-in mientras que los esmeraldas se rezagan y son el último equipo con vida fuera del repechaje universidad partido que se le escapó al viernes muertanero los bravos repitieron su tío uniforme pero ahora no les trajo mucha suerte la segunda mitad fue más de lo mismo la cuina estrategia era aguantar todo lo posible las cosas pintaban para catalogar esta madre no como duelo de relleno sino como perrazo duelo digno para arrancarse los huevos un 0 a 0 informable donde Xolos no metió ni las manos pero el destino nos tenía una jugada guardada el destino fue generoso con Tarta Martino y cuando estábamos todos cagándonos de risa con la hipotética derrota número 17 de Nicolás Larjamón justo a los 87 minutos pasó lo inaudito un despeje de Toño Rodríguez viajó por toda la cancha y ante la defensa equina completamente inmóvil José Zun llega de zurda hizo el milagro el milagro de la navidad el festejo de Rafa Vientro Jr. fue como ese que ha ensayado cuando sea campeón del mundo con México en su espera de la segunda oportunidad triste del asunto es que Braavos de haber ganado aún no hubieran tenido chances y terminaron perdiendo con el equipo que no había ganado en todo el torneo pero ahora sí tras cagarnos un se murió ahora sí es definitivo Braavos en este torneo y por fin ahora sí Cholos y Franz Bacon Bauer consigue su primer victoria que no sirve para absolutamente nada igual y hay que felicitarlos porque por fin rompió su racha ahora sí tras la sorpresa que nos dejó André Flandine regresamos al sábado para pasarnos al Clásico Regio y tras varios derbi perro esa madre es un derbi bueno ya nos tenían acostumbrados a que Clásico Regio era igual a perraza de relleno y oh sorpresa absolutamente nadie estaba listo para lo que se nos venía en tan solo 52 segundos los felinos abrieron el marcador la llegada por la derecha Javier Aquino mete el centro el contacto gol 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 los locales no se dejaron intimidar tan fácilmente y a los 6 minutos Luis Romo de volea la mandó a guardar les pute esta pelota dentro del área viene Romo Romo gol 15 minutos después llegó la polémica por una mano de Bruneta que César Ramos no marcó como penal en este esquema de nuestro sistema de competencia con esa pelota pedían mano pedían no penal el balón pegó en el brazo de Juan Bruneta el cual estaba extendido ampliando el volumen de su cuerpo y con el cual bloqueó el paso de la pelota por lo que se debió marcar penal para rayados cierto es que hay un desvío previo en la pierna pero recordemos que al colocar el brazo en una posición injustificable el jugador se arriesga que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción la banda de Gallardo fue una completa venida y con un tiki-taka gorriarán le empujó para retomar la ventaja y que teníamos rato que no lo vivíamos devuelve para o cielo cielo está dentro del área el balón cruzado gol y justo iniciada la segunda mitad antes del minuto de juego Tigres volvió a marcar Bruneta puso el 3 a 1 lo que parecía una terrible pesadilla para los locales unos cuantos minutos después Jordi Cortizo le puso un gran pase filtrado a Gerardo Orteaga y de zurda llegó el segundo de rayados Monterrey se lanzó con todo era su estadio y solo faltaba un gol para el empate sin embargo los regios de amarillo tampoco se quedaron con los brazos cruzados los embates rayados continuaron mientras Tigres dependía de que el portero le sacara las papas del fuego no olvides que en esa tajada el primo de Mike Muñoz homenajeó a Cabañas tras un arduo entrenamiento en el Barbar para el coraje de todos los felinos Cesar Ramos añadió 8 minutotes más y no les quedó de otra que aplicar un momento a Tuca y tratar de sobrevivir con el 3 a 2 El partido seguía igual al rojo vivo el tiempo de compensación se había cumplido y el nazareno dio una última chance de tiro de esquina justo cuando Andrada subió a rematar el tiro de esquina salía de la peor manera posible logrando que Jesús Garza a toda velocidad ganara y rematar a puerta pero Jordi Cortizo logró interceptar El encuentro estaba hirviendo y de nueva cuenta los felinos se salvaron por un atajadón de Carlos Felipe y una posterior salvada en la línea que alargó lo inevitable En ese tiro de esquina ocurrió el ansiado empate que se sentía como una victoria para Rayados Germán Berterame contactó el centro de Sergio Canales y al minuto 99 hizo estallar el estadio El encuentro que pensábamos sería otro clásico de relleno entre estos dos acabó dando nota en todos los aspectos y cuando decimos en todo es en todo pues de entrada esta madre fue un partidazo sumamente cardíaco lastima que no quedó en esto y de entrada vimos como Guignac era bañado en cerveza por una aficionada rayada dándonos cuenta que la estupidez no distingue género tras aquello salió la bomba de noticia en la que el láser visto en el juego tenía como culpable a Nahuel Guzmán quien desde el palco de la directiva apuntó tanto a Andrada como a Canales Pobre cabrón es tanta su hambre de protagonismo que ni estando fuera de la cancha se puede estar en paz pinche niño chiquito no más porque por su mamada se va más tiempo inactivo le damos su nominación con todo y descripción del show estoy completamente seguro de seis juegos o incluso hasta tres meses pues aparte del láser el Tato Noriega reveló que el arquero argentino en vestidores lo insultó algunas palabras que se intercambiaron no me gustaría ventilar demasiado porque hay una investigación de por medio en relación a múltiples hechos de los cuales obviamente ustedes están enterados pero sí sí hubo intercambio de palabras en algún momento entre varios de los integrantes de uno y otro equipo pero insisto nosotros hemos hecho llegar un documento en donde señalamos todo aquello que sucedió no solamente en este momento al que hacemos referencia ahorita sino de momentos previos durante y después del partido también la actitud de Nahuel fue respondida por su compatriota Andrada en Instagram en una historia que rápidamente borró queda claro que las actitudes de Nahuel son el reflejo de una gran parte de la afición felina pues el empate a estos le supo derrota y pudimos ver una de las actitudes asquerosas con un tremendo naco aficionado orinando en un vaso y tirándolo a la afición rayada aparte de Niepito Chico y por si fuera poco aparte del drama vivido dentro del inmueble las cosas afuera tampoco estuvieron exentas de polémica pues el empate de último minuto enervó tanto a los aficionados rayados que se dice festejaron con pirotecnia causando el incendio de un restaurante en las cercanías del estadio clásico que si bien terminó en empate es un sabor de victoria bien cabrón para los locales que de un 3-1 lo transformaron a 3-3 de último minuto pones por todos lados centro el remate gol ahora la lucha por ese play-in dejó solamente con vida a León quien no depende de sí mismo ya que faltan dos partidos y Quirétaro quien es el que está en último puesto le lleva tres puntos ahora solo toca ver cómo se mueve pero en los enfrentamientos todavía no superó un acuasqueroso ese debería de ir a checarse esa pipí estaba muy quiñones y luego la perdió la prestoya vieta vieta ay aunque luego la regalaron vamos a ver zurdazo gol lo sacaron de su zona aquí viene mozo la prestoya vieta vieta centro peligroso la defensa todavía gol se ha tocado para Fidalgo Fidalgo de mala mano Álvaro la prestoya vieta vieta gol que seguro fue confundido con la placenta al momento del parto y que sin duda apenas nació lo amamantaron con Red Bull estoy a vieta 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 ahora con ustedes los mejores goles de esta jornada ay aunque luego la regalaron vamos a ver zurdazo gol queremos agradecer a todos los vocerguapos con aguacate gracias por apoyar al canal con su suscripción son la mera polla con cebolla y el ganador de esta quiniela fue mi semenpana de Darcy Monkly que le dedica su victoria a su jefazo a todos los vocerianos e Ivonne Hernández que lo tiene bien frienzoneado y también felicitar por su cumpleaños al sensual de Parrita y le dejamos su que chiche al jefazo el cumpleaños y ahora con ustedes los mejores momazos de la sexta voceriana 5.0 la orden del fénix así marcha la tabla de momero si quieres participar un otro grupo oficial se los dejamos en la descripción dime lo que opinas déjalo acá bajito me importa muchísimo su opinión regáleme una manita arriba y ya se la saben compartan compartan muchachos compartan 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 y si no están suscritos recuerda suscríbanse créanme no se van a arrepentir y ya se van a arrepentir y ya se van a arrepentir